Muchísimas gracias. Iniciamos con la gran jornada de Luka Doncic en el baloncesto de la NBA. Tarde en la noche, Dallas derrotó a Milwaukee en tiempo extra 136 por 132 con un triple doble de Luka Doncic. Atención, con su cifra más alta de asistencias, 19, además 36 puntos, 4 rebotes y solo dos bolas perdidas en 42 minutos. Sin duda, Doncic, una superestrella que ganó el duelo con el posible jugador más valioso de esta temporada, Giannis Antetokounmpo. Hablamos de béisbol de las Grandes Ligas y de la noche extraordinaria de Fernando Tatis III, que le dio en la costura la pelota una vez. Y otra vez. Dos honrones para Fernando Tatis. En la derrota de su equipo, los padres de San Diego que perdieron de Arizona, tres carreras por dos. Tatis ahora tiene siete honrones en la temporada y está empatado con el líder de la Liga Nacional, Nick Castellanos, y a uno del líder de todas las Grandes Ligas, que es Aaron Josh con ocho de los Yankees de Nueva York. Además, conectó su primer honrón del partido en el primer turno, abriendo el juego. Él es primer bate y es la octava vez en su carrera que conecta a honrón abriendo un partido. En ese mismo encuentro, la sacó Starling Marte, su primer honrón del año, y la nota emotiva es que ese honrón se lo dedicó a su esposa, quien falleció el 18 de mayo de este año. Finalmente, hablamos de Johnny Cueto, que estaba lanzando no-hitter de cinco innings, y en el sexto, le rompieron el no-hitter de esta manera. ¡Increíble! Hunter Pence no vio la bola en el cielo, y la pelota casi pegando en la pared, y él corriendo hasta la tercera base. Cueto terminó en esa misma entrada, lanzó cinco entradas y dos tercios de dos hits, cuatro carreras, tres boletos, tres ponches, le ganó, hay que decir, el duelo a Clayton Kershaw, la victoria de San Francisco sobre los Dodgers, cinco carreras por cuatro. Y con esta manera de quebrarse el no-hitter de Johnny Cueto, y el error de Hunter Pence, aunque se anotó de hit, en mi cuenta de Instagram yo pregunté, ¿cuántas vueltas debe darle Hunter Pence al play luego del partido? Usted responda. Esto es todo lo que tengo en materia deportiva, se despide de ustedes. Manuel Acevedo. Gracias.